Muchos se preguntan cuál es el motivo real de la falta de agua de San Juan del Urigancho, pero para ello tenemos que remontarnos un poco a la historia. En el año 77 se instala un colector de alcantarillado en el distrito de San Juan del Urigancho. Ese colector nunca presentó ningún problema, ninguna falla, ninguna deficiencia. Es en el año 2011, cuando se hace la obra del tren eléctrico, que la autoridad autónoma del tren eléctrico con el consorcio Odebrecht-Greña y Montero indican que es necesario establecer una nueva tubería o un nuevo colector por un tramo que va por la línea del tren eléctrico. Y efectivamente, realizan la obra en el año 2013, se adjudica la obra y presenta la operación. En el año 2019 se comenzaron a evidenciar problemas en diferentes tramos de esa tubería, siendo lamentablemente en el año 2019 que se produce un gran aniego por la ruptura de esa tubería. Existe un informe de Contraloría que indica con claridad que existe responsabilidad de la autoridad autónoma del tren eléctrico respecto a esta obra. ¿Y qué se observa en esta obra, en este cambio, en este colector? Que existía una compactación inadecuada del suelo, que existía una proximidad muy cercana a la línea 1 del tren eléctrico y que el material de las tuberías era inadecuado. En septiembre del 2021, nuevamente nos vemos con un aniego de menores proporciones, pero que sí, lamentablemente, se ve nuevamente el corte de servicio que afecta a miles de personas. Esto nos llama, en realidad, a una fuerte preocupación. ¿Por qué no se dice la verdad? ¿Por qué no se saca la luz los informes de la Contraloría? Lamentablemente, vemos que muchos medios de comunicación cuestionan a la empresa pública cuando ha sido la empresa privada quien ha hecho esta mala obra y que tienden siempre a desprestigiar a una empresa estatal. Nosotros lo que demandamos es transparencia en la información. Lo que demandamos es que se sindique directamente a los responsables, que se abran los procesos de investigación, que en esta empresa, consorcio o del Esgaño Montero, pague lo que debe. Son 182 millones de soles que no solamente está perjudicando a la empresa estatal, está perjudicando también a cada uno de los bolsillos de todos los peruanos quienes somos dueños de esta empresa estatal. El problema de la falta de agua es un problema que afecta a millones de peruanos y en la ciudad de Lima y Callao a 650.000 personas. Creo que es un deber del Ejecutivo, de las autoridades, de los congresistas, de los alcaldes, de los gobiernos regionales, preocuparse no solamente por un tema de emergencia sanitaria, sino que sea parte de la agenda y en cumplimiento con la población, en que cada peruano debe contar con condiciones de vida dignas y dentro de eso es contar con servicios de agua de calidad y alcantarillado, más aún encontrándonos en una emergencia sanitaria. Soy Luisa Isaguirre, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de CEDAPAL y esta es una breve explicación sobre el caso de San Juan de Lurigacho. ¡Gracias!